También está bastante condicionado por la falta de medios que tiene nuestro cine. Esta técnica que ahora aquí parece tan novedosa, porque yo creo que hay un bien español porque nadie es todo tan loco como nosotros, como para hacer una completamente integrada, no solamente alguna escena puntual, sino prácticamente toda la película, el metraje entero. No nos queda otra opción, porque con este guión, como podéis comprender, con este decorado que describe la historia, una isla perdida, destruida, después de una guerra global, con un puerto, a bienes que van bien, o tienes bastante presupuesto para construir los decorados y hacerlos en real, o no te queda otro remedio que todo eso, crearlo o digitalmente integrarlo con el toro. Lo que es una ventaja enorme que un probaje, que te permite rodar la próxima cuatro semanas, cinco, se convierte después con el presupuesto que tenemos aquí, en una auténtica odisea de reproducción, que puede llevar años, y puede ser el caso. Por ejemplo, en Estados Unidos esta técnica se lleva usando bastantes años, cualquiera que hayáis visto las películas nuevas de Carlos, sabéis que esas películas de algún exterior virtual están prácticamente todas incorporadas por un croma verde también. Pero claro, aquí tenemos un equipo muy reducido, creo que a ver, literalmente, es un poco de persona. ¿Puedo usar?